El Viento El Viento Eres mi fuerza La única razón de mi existencia Mi vida, mi canción, mi fortaleza En tiempos de aflicción Mi aumento Tormenta Refugio y protección Música El Viento Ha sido fuerte Se ha levantado tempestad Prometen de tenerme Pero a mi lado siempre está Se agolpan multitudes Intentando verme perecer Prometen ver mi muerte Prometen de mi muerte Pero a tu mano nunca me dejó caer Eres mi fuerza La única razón de mi existencia Mi vida, mi canción Mi vida, mi canción Mi fortaleza En tiempos de aflicción Y a una tormenta Y a una tormenta Refugio y protección Eres mi fuerza Tú eres mi fuerza La única razón de mi existencia De toda mi existencia Mi vida, mi canción, mi fortaleza Tú me fortaleza Tú eres mi fuerza En tiempos de aflicción Y a una tormenta Y cuando arreses la tormenta Refugio y protección Música Refugio y protección Música 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 Gracias.